Música A punto de comenzar ya el partido correspondiente a la última jornada de la primera vuelta dentro del grupo E para eludir el descenso juega el Godella que ha ganado dos partidos y el UPCT Vázquez Cartagena que ha ganado tres en pista Gonzalo que es el que salta y le entrega el primer balón al equipo contrario en el salto lo gana pero se le entrega al contrario ahí está solo el 17 falla el 17 lo que parecía una carácter clara el rebote para Cartagena la sube David Álvarez Israel sale Gonzalo David Álvarez Gonzalo falla Gonzalo primer intento falló Gonzalo ataca a Godella juega a Zafón el triple del dorsal número 14 Borja García Israel balón para Cartagena David Álvarez David Álvarez con dificultades David Álvarez acababa el tiempo lanzó el triple y una nota el rebote para Israel pasa Israel horroroso vuelve a recoger el rebote David Álvarez tenetra David Álvarez se le va el balón de las manos empieza empieza horroroso el partido para Cartagena y aquí se han dividido los grupos para dar el tostón el del tambor que no se calla cuando ataca a su equipo el Godella lo anima cuando ataca a Cartagena percute para molestar lo que pueda canasta de Zafón 5-0 juega Ferragut Gonzalo Ferragut Ballesta primera canasta de Cartagena con corta diferencia 5-2 el balón es para Hugo Rueda Israel una jugada extraña una jugada muy extraña ha habido de todo y los primeros dos puntos de Israel una bandeja tirando contra tabla 5-4 maga el tiro de 3 ahora se va a tirar porque está solo nadie le molesta a Hugo Rueda no le molesta a nadie anota el segundo triple Godella juega David Álvarez penetra David Álvarez la saca para Israel de 3 falla otra vez de 3 la defensa no puede ser más lamentable de Cartagena con qué facilidad tiran los jugadores de Godella pero solos completamente después de un tiro de 3 de un jugador que yo creo que 100 veces que tire de 3 yo creo que marcará 1 Ferragut falla Ferragut otra canasta para Godella ahora ha sido el dorsal 17 Alberto Villanueva y abre brecha 13-4 el equipo valenciano Israel que me gustaría saber qué es lo que pinta en el campo me gustaría saber llevo allá 3 partidos que el técnico lo coloque a titular él sabrá claro claro inmediatamente tiene que ir al banco porque es que es jugar con una rémora encima pues no lo deja en el campo entra Axto que retira Gonzalo otro que también está de más en el partido hoy con solo 8 jugadores mala papeleta para Cartagena ahí está Axto el fallo de Axto en el tiro de 3 se queda solo rueda pues tira no hubo triple pero sin rebote mientras que el de Cartagena esperaba que le cayera el rebote en las manos apareció el dorsal número 17 para capturar el balón tiros libres para él se quedó cortísimo casi no toca ni laro Alberto Villanueva falló también el segundo Kiko Guillén en pista alto Alberto Vallesta él mismo recoge su propio rebote y recorta diferencias 4 puntos para él ahí está solo el dorsal 14 ahora tapó bien Alberto Vallesta y además se lleva el tapón y pérdida de balón recupera Cartagena gracias a la acción de Alberto Vallesta 3 de 6 sacará de banda Cartagena sacará Israel Kiko Guillén el otro día anotó 20 puntos no bastaron para que su equipo ganase alto Israel es de 2 también 4 puntos estaba pisando estaba pisando Israel cuando anotó lo que ganaste 13-8 Rueda 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 Zafón quiere tirar de 3 no puede Villanueva balones para Alstor balones para Alstor Zafón Zafón falla recupera la pelota Cartagena Alstor Alstor esto no lleva todavía ni una sola personal Ferragut mal tiro de Ferragut y Ferragut está mal mal asunto otro tiro de el equipo visitante sigue el 13-8 en el marcador y quedan 3 minutos para que acabe el cuarto Kiko Guillén Ferragut se llevó el tapón Ferragut mete la mano Alstor cambio por parte de Godella también entra Gonzalo por parte de Cartagena y se sienta un desastroso Ferragut en el día de hoy y Ferragut anda mal los hombres que tienen que anotar andan mal David Álvarez en el banco menudo despiste pero afortunadamente el Godella es un equipo de la Liga Eva también muy malo como son todos los equipos que juegan para defender de la quinta división Alstor Alstor Gonzalo se acaba el tiempo Israel tendrá que tirar se acabó el tiempo madre mía ni Gonzalo tiró porque no se atreve Israel no tira no se atreve y salta la patata caliente a su compañero cuando ya se consumó los 24 segundos rueda personal de Aston segunda de la UBCT ni una sola personal llevado de ella otro tiro malo Alton que se va el solo uno contra uno primero primero dos puntos para Alton que deja la desventaja en solo tres tres de diez ahí va a rueda paso no es bueno primero punto para Francisco Chover dos puntos para él Kiko Guillén con la bola 10-15 en el marcador Israel Kiko Guillén también falla Kiko Guillén y los tiradores no aciertan mal asunto hoy para el UBCT Vázquez Cartagena de tres el hierro no hay rebote todos los jugadores eran rojos balón para Cartagena sube de nuevo Kiko Guillén entraremos en el último minuto Aston Aston que penetra la saca para Israel y ahora con Teo de 14 segundos estábamos en 7 balón dio en el pie que retira la rueda fatigado el base que anotó dos triples completamente solo sacará Israel Israel para Aston Kiko Guillén bueno de verdad que esto es increíble es increíble lo que acaba de hacer Gonzalo da dos pasos para atrás y quiere que no le piten paso Kiko Guillén no se atrevió a tirar se la dio a Gonzalo para que solo la dejara en la canasta pero como la canasta la veía en un plano diferente al que él se encontraba optó por dar dos pasos para atrás claro tiene que coger Kiko Guillén el rebote balón para Aston Aston que corre pero ya estaba colocada la defensa de Godella Kiko Guillén Israel y es la primera personal de Godella precisamente donde no se encontraba el balón por tanto primera personal del jugador primera personal de equipo quedan 14 segundos para que acabe el cuarto por tanto último ataque Gonzalo solo ni solo no vale no entró Gonzalo ni solo ni debajo de la canasta ni de ninguna postura se acaba el primer cuarto con un paupérrimo 15 a 10 4 puntos Alberto Valleta 2 puntos Alston y 4 Israel son los 10 puntos que lleva Cartagena por su parte el Godella tiene 6 puntos Hugo Rueda 2 Chover 2 Zafón 3 Borja y 2 Alberto Villanueva primer balón será para Cartagena puesto que aunque el rebote lo ganó Gonzalo la pelota se la ha hecho un contrario y atacó el primer ataque fue de Godella mantiene a Israel Gonzalo Alberto Vallesta Alston y Kiko Guillén Ferragut David Álvarez en el banco es que nada más que tiene 7 jugadores porque el otro es un junior Eneco Mateo yo de verdad mantener un baloncesto de estas características sigo sin entenderlo o se tiene o no se tiene no se puede estar malgastando el dinero esto vale dinero jugar en la liga EVA vale dinero no es gratis desplazamientos a Valencia bueno vamos a lo que vamos que es el partido alto Alberto solo este si lo anota ya lleva 6 puntos Alberto juega Godella el balón es para Carrascosa Carrascosa que falla Gonzalo que hace lo que tiene que hacer coger el rebote y soltar la bola esa es la misión alto Vallesta Israel solo para el triple y efectivamente no se porque sigue tirando triple si yo fuera el entrenador del equipo visitante lo dejaba solo que tire triple es que no mete uno Godella ataca paso balón para Cartagena y con Guillén para Alston Alston con la bola Quico Guillén Gonzalo la saca para Israel Quico Guillén tira de 3 y Quico Guillén sigue sin estar atentado ya le pasó en el último partido en casa Cartagena perdiendo oportunidades claras para eso no puede entrar nunca a la vida bueno bueno madre mía madre pero lo que no entiendo por qué se enfada Paco Guillén pero por qué se enfada Paco Guillén con Gonzalo no se puede pedir peras al olmo Paco no se le puede pedir peras al olmo en fin de lo más que Godella sigue fallando Alston será empujón un triple un triple Alston ahora no se atreve a tirar Israel asiste ahora Israel bien a Ballesta que sigue aumentando su cuenta ya lleva 8 y Cartagena a un solo punto después de la vigilancia de Alston Carrascosa que anota sus primeros dos puntos y también los dos primeros puntos de este cuarto para Godella Quico Guillén Israel Alberto Israel ahora no le salió bien la jugada Borja dos primeros puntos vuelve a aumentar la ventaja 5 dos de ellas Alston Alston se cuela y anota su punto número 4 19 16 se agota el tiempo pero va a haber un triple balón dale hierro rebote que no captura Cartagena está preparado David Álvarez para salir intento de triple no lo sacan para vuelve a fallar Gonzalo que ahora sí captura rebote con dificultad pero lo captura Israel subiendo la bola Alston de Alston quería jugar para Kiko Guillén y va a volver rueda a la pista se retira Israel entra David Álvarez ahora con dos pases uno hará de escolta Kiko Guillén y David Álvarez Israel que ha jugado 14 minutos ha notado 4 puntos ha fallado dos triples ha perdido un par de balones y ha dado una asistencia Kiko Guillén Kiko Guillén se gana al gorro y sigue a cero Kiko Guillén galón y David Álvarez Habrá dos tiros libres Debió de ser jugada de dos más uno Pero la cosa se queda En dos tiros libres Relevos en el Godella Certejena ya está preparado Ferragusto Antes tirará Gonzalo Urrea Gonzalo García Martínez Urrea Todavía con su cuenta cero La cuenta por inaugurar La inaugura Su primer punto Va con el segundo No, mucho efecto le dio la bola Se queda en un punto 21-17 Ataca Godella Rueda Agotando la posición Seis segundos Rueda lo hizo todo Ante la permisividad De los defensas de Cartagena Agotó posición Para anotar Seis arriba 23-17 Falló Alton Pero capturó Por fin Para anotar Gonzalo Su primera canasta Tres puntos para él De tres No, al hierro Ballesta Kiko Guillén Todavía con la cuenta cero David Álvarez Con dificultad Pero David Álvarez anota A pesar de la oposición Son jugadores que empiezan a ser necesarios Ferragusto David Álvarez Y el partido De nuevo en un puño 23-21 Pero con unos números malísimos Uno de dos en tiro de Libre Cero de seis en tiro de tres Cartagena Diez de veinte en tiro de dos Demasiados fallos Diecisiete fallos Solo once aciertos Y tiempo muerto para Frenar Godella Que Cartagena Está recortando Después de un 13-4 Más nueve Que llegó a tener el equipo Valenciano Acabó el tiempo muerto Sacará de fondo Godella Marcador bajísimo 21-23 Podrá la pelota en juego Carrascosa No Rueda Máximo anotador De su equipo Ocho puntos Los mismos que lleva Alberto Ballesta Los jugadores de Godella Saben amarrarse las botas Es el segundo que tiene que Amarrarse las botas Balón para Zafón Rueda Anteazo Rueda Rueda Dos tiros Dice el árbitro Personal de David Alvarez Al tiro libre Al tiro libre Godella Que antes no anotó ninguno Es Zafón El que está para el tiro libre Le lleva dos puntos Va Zafón Con su primer intento De tiro libre Balota al primer 21-25 Cuatro arriba Godella David Alvarez Balón Puerta atrás Para Ferragut Que inaugura Su casillero Después de una muy buena Asistencia De su compañero David Alvarez Son la pareja Que tiene que empezar A entrar en funcionamiento Le lleva al árbitro Técnica Y al jugador Que está en el suelo Le lleva a Ferragut Que es lo que ha visto El árbitro Será un tiro libre Y posesión para Cartagena Se puede poner a un punto Incluso con la jugada Darle la vuelta al marcador Así desde luego no Balón a la banda Para Cartagena Bueno pues ahora Se ha pitado Personal y técnica Personal contra Cartagena Y técnica Rueda De tres No Alston Cerragut Alberto David Alvarez Cerragut Se le va el balón De las manos Rueda Está solo Pero no se atreve A tirar Vuelve a fallar Rodella Vuelve a atacar Cartagena Para empatar El partido David Alvarez Con el cuero Alberto Vallesta Cerragut Otro tapón Que se lleva a cerrar Uno Es el día Hoy Paso también El malo Alberto Vallesta Que captura El balón Y Axto Que acaba de empatar El partido Contraataque rápido Axto la nota Su punto Número 6 Y empate A 25 Posibilidad Para que Cartagena Se ponga por vez Primera por delante En el marcador Tras un nuevo fallo De Godella Dos minutos Para el final Del primer tiempo Cerragut David Álvarez Falló David Álvarez David le daba de tres El que no todavía No lleva ni un triple Tiempo se agota Tiene que tirar A la desesperada Y Gonzalo Vuelve a capturar Otro nuevo Rebote En esa faceta Evidentemente Está bien Gonzalo Para eso me imagino Que lo tiene el técnico Para que capture Rebote David Álvarez Ballesta Ballesta El fallo de Ballesta Ahí se coló Completamente solo Zafón Zafón Para poner de nuevo Ese equipo En ventaja En su punto Número 6 Juega David Álvarez Alton Gonzalo Y la pelota cayó dentro Alberto Ballesta Punto número 10 Y empate a 27 Y empate a 27 Parcial de este cuarto Es de momento 17-12 Y quedan 30 segundos Última jugada Del primer tiempo 10 puntos Lleva Alberto Ballesta Máximo anotador Del partido Ahora mismo 6 Alton 3 Gonzalo 2 David Álvarez 2 Ah, no está hoy Víctor Araujo Ya decía que yo faltaba Algún jugador Falta Víctor Araujo Siempre falta alguno El momento solo jugando Con 7 jugadores Porque en eco Mateo Aún no ha entrado en acción Balón para Godella Falta de 30 segundos 7 décimas Y una personal Cartagena Trae a Godella Ni en el primer Ni en el segundo cuarto Se ha llegado al bonus Por parte de ninguno De los dos equipos Evidentemente Con tan poco banquillo Cartagena tiene que Reservar Energía Con las personales El palmeo Del 17 Alberto Villanueva Dentro Ahora sí Van a llegar a Y queda Dos segundos Dos décimas Una última jugada También tiempo muerto Pide Paco Guillén Seguramente Para buscar un balón A David Álvarez O Antonio Ferragú Para que lo intenten De tres También lo podría intentar Alberto Ballesta Que no tiene más La mano De tres De momento Los que lo han ensayado Hoy todos han fallado Falló Ferragú Una Falló David Álvarez Dos Falló Aston Una Falló Kiko Guillén Una Y Rael Álvarez Dos Cero de siete Uno de tres En tiro libre Y sigue el 50% En tiro de dos Trece de veintiséis Trece canastas De veintiséis Concluyó el tiempo muerto Vamos a ver cuál es la jugada Que tiene ensayada Kiko Guillén Para intentar Irse al descanso Con empate O por delante A todo esto No hubo personal O por lo menos No la han subido Al marcador Ahora sí Ahora sí la suben David Álvarez Pues sí Pues sí Esa era la jugada Encontrar a David Álvarez Para que anotase El primer triple Y Cartagena Se va al descanso Ganando por un punto Todo preparado ya Para que dé comienzo El tercer cuarto Segunda parte De este enfrentamiento Entre Yo creo que no Yo creo que el balón No tiene que poner Godella Yo creo que esto está mal Yo creo que el balón Es para Godella Me dice la mesa que sí Que saque Cartagena Pues saca Cartagena Balón para Alston Ahí está Kiko Penetra Kiko Ahí está Ahí Ese es el Perdón El Ferragú Que queremos Se le han dado Se le han dado de dos No le han dado de tres Era un tiro lejano Pero de dos Anota Zafón Ataca Cartagena Ataca Cartagena Astor Israel Astor Raúl Ballesta Raúl Ahora sí es de tres Pero ahora falló Ahora sí era de tres Claramente Ataca Zafón Autor de ocho puntos Autor de ocho puntos Rueda También ocho puntos Captura el rebote Ferragú Astor Ferragú Ferragú Ballesta Ahí Ballesta Debe ser Lo que es Un franqueable Punto número 12 Para él Ventaja de tres Para Cartagena Que vuelve a reducir Zafón Lleva ya diez puntos Zafón 34-33 Parece que están más acertados Ahora los dos equipos En este cuarto Kiko Guillén Astor Ferragú Israel Kiko Guillén Se mete por donde no cabe Y pierde el balón Se resbaló Zafón Pierde la pelota Muy desacertado Kiko Guillén Muy desacertado Muchas pérdidas de balón Muchos errores Lleva dos partidos en casa Muy malos De embargo el otro día Anotó en alfa 20 puntos El máximo anotador De su equipo Por delante De los 18 De Ferragú Astor Ferragú Kiko Guillén Otra vez vuelve a fallar Kiko Guillén Afortunadamente Estaba por allí Lo voy a hacer Lo difícil Kiko Guillén Pero Afortunadamente Estaba Para anotar Valle Ballesta Cerragú Ballesta Alston Israel Ballesta Y otros dos puntos De Ballesta Hoy es el día De Ballesta 38-32 Y otros dos puntos De los 38 De su equipo Cartagena 5 arriba y posesión de balón Quico Guillén subiendo la bola Alston Encuentra a Placillo Alston Y la deja en la canasta 8 puntos para él Cartagena llega a 40 Juega a rueda Hugo rueda Zafón Se le va el balón de las manos a Zafón Y además se ha hecho daño Quico Guillén Alston Quico Guillén Vamos a ver ahora Quico Guillén Tampoco No encuentra el punto de bola Quico Guillén 5 fallos ya Sin acierto Jugada elaborada El balón es para Godella Se acabó el tiempo Agotó la posición Buena defensa de nuevo de Alberto Ballesta Hoy Y de momento El mejor de su equipo No en la anotación Sino también La intimidación Captura de rebote Muy buen partido Muy buen partido hoy de Alberto Ballesta Axto Ahí va el balón para Ballesta Axto Ferragut De tres Ahí está Ese es el Ferragut Que nos gusta Y Cartagena se va 10 de arriba 43-33 Con un parcial en este cuarto De 13 a 4 Solo los cuatro puntos de Zafón Ha anotado El equipo valenciano Que ha hecho 18 puntos Entre el cuarto anterior Y la mitad de este No es que anotara mucho más el primer cuarto Solo 15 puntos Que Cartagena estuvo horroroso en ese primer cuarto Mejoró un poquito en el segundo Dobló la puntuación de 10 Pasó a 20 Y ahora lleva 13 Falta de 4 minutos Sobre todo Entrando en juego Como han entrado Jugadores como Axto Como Ferragut Y hoy Alberto Ballesta Y eso que no andan finos Ni David Álvarez Que ha hecho el triple Del final del primer tiempo Todo lo que ha hecho Y Kiko Guillén Desconocido No anota nada Ni ha anotado en el Palacio En el último partido en casa Ni está anotando hoy Sacará de fondo Bodella Que pierde por 10 Subiendo la bola Borja García Rueda Hugo Rueda Otra nueva intimidación Y quedan 10 segundos El primero intimidó Israel Álvarez Y luego apareció por allí Para terminar De completar el tapón Esta vez fue Ferragut Zafón Tropieza Quedan 3 segundos 2 1 Se va a acabar el tiempo Tiene que tirar Y se le echa las manos De David Álvarez Kiko Guillén Alberto Axto Tomás da el tiro de 3 Busca el bloqueo Encuentra Israel Que no mira que no está allá Y hace bien Kiko Guillén Israel Alberto Media vuelta Alberto 18 puntos Para él Y es una serie De 5 de 5 Ahí No hay quien lo frene Alberto Ahí está Lo hace muy bien El poste lo hace muy bien Tiro de 3 No anota Lo de ella Que sigue parado En los 4 puntos Kiko Guillén Está enloquecido con anotar Y así no va a anotar Desde luego Otro fallo más Ya lleva 6 Zafón Se queda corto Zafón Otra vez Con la bola Va a intentar el 1 contra 1 Objeto de falta Es la primera falta Van 7 minutos Y es la primera falta Del partido El partido va rápido Con ese tipo de acciones No hay tiros libres 3 ha tirado Cartagena 4 ha tirado de ella En todo el partido 7 tiros libres Ya digo No hay falta Cartagena obligado Porque nada más que tienes 7 jugadores y medio Va a entrar Gonzalo Aston Vaga Aston con el tiro Israel Empeña en hacer lo que no sabe Ve el marcador claro Y dice Bueno Ahora me la puedo jugar Pero es que un marcador Claro en baloncesto Se estropea rápido Ferragut Kiko Guillén Ni así Nada Ni así Lleva ya 8 7 fallos 0 puntos Y ahora Si va a haber tiros libres Ahora si va a haber tiros libres Para Godella Gonzalo David Álvarez Y se sienta un desafortunadísimo Kiko Guillén 0 puntos 7 fallos Y el tiro libre Es para Godella 45-33 Falta de 2-27 Para llegar al término del partido Del tercer cuarto Del tercer cuarto Ganota El primero va con el segundo La ventaja es de 11 Y puede quedarse en 10 Salón para Cartazón David Álvarez David Álvarez Dirigiendo ahora el juego Partidazo de Ballesta Hoy Godella complicándose El ataque Menos de 10 segundos Hay personal de David Álvarez No sé si la darán de tiro No, fondo Fue abajo 1-46 47-35 De ellos 20 puntos Anotados por Alberto Ballesta Falló lo que parecía Infallable Pero ahora si va a haber Dos tiros Por la personal De Ferragut Tiro libre Carrascolla Anota el primero Se anota el segundo La diferencia se quedará En 10 También Al ataque UPCT Vázquez Cartagena David Álvarez Arsco Gonzalo Esta vez estaba solo No podía fallarla No la falló El punto número 5 Vuelven los 12 de ventaja Otra vez balón al hierro Alberto Ballesta Al rebote Cerragut Entramos en el último minuto Del tercer cuarto David Álvarez Ballesta La saca para alto Está solo para el tiro de tres Balón da el hierro Y se sale Y se sale El gol que se lleva Ferragut David Álvarez la deja para Alton Y Alton irá al tiro libre Ventajena Tres personales Altos ocho puntos Se puede colocar En 10 Ventajena gana por 12 Y va a entrar Enrico Mateo Para el último ataque de Godella Nota el primero Antony Yamal Aston Pasaporte croata La ventaja es de 14 51-37 Y ha mejorado su aportación En tiro de dos El parcial de este cuarto es 21-8 Más 13 Más 13 Anotó Último ataque del tercer cuarto Chaubert anota su canasta número 4 Su punto número 4 Una jugada Está diciendo Paco Guiñé Tiro contra tabla Ferragut Y falló Ferragut solo 7 puntos Y un 33% de acierto en tiro de dos Dos de seis Una de tres en tiro de tres No es Lo acostumbrado 21-10 Final de este tercer cuarto Y ahora comenzará Atacando El equipo de Godella Partido que afortunadamente va rápido Yamal 10 puntos 20 puntos Alberto Vallesta 5 Gonzalo 7 Ferragut 4 Israel Álvarez 5 David Álvarez Y cero puntos El único que anda con cero puntos Es Kiko Guillén 3 de 5 en tiro libre 60% 21 de 39 en tiro de dos 53% 2 triples de 12 intentos 16% Empezará Empezará jugando Godella 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 Que ha notado 15-14 y 10 puntos Y pierde por 12% Y pierde por 12% Evidentemente Como se dice en estos casos Godella no puede ganar Solamente puede perder un vez de tebajes Cartagena Pero si hace las cosas Como lo ha hecho en el tercero En el segundo o cuarto En el tercero Evidentemente Este partido Sería su cuarta victoria Y por tanto Casi casi Asegurada la permanencia Aunque Cartagena No nos pensamos repetir Merece Otro tipo de baloncera Sacarago de ella Salón para ruedas Salón para el triple Ahí está el triple De hecho veo Que anima A los Aficionados visitantes Que son muchos Baja A nueve La ventaja de Cartagena Ballesta Ferragut David Ataque complicadísimo De Cartagena Quedan cuatro segundos Y Ballesta Se ve obligada a tirar No toca ni arro Ataque muy complicado El que ha intentado Cartagena Vuelve a tirar de tres Esta vez no acertó Chover La pelota para Cartagena David Álvarez Ferragut Gonzalo David Álvarez Ferragut Vuelve a intentar Los de tres Ahora sí Vuelve la misma ventaja Y llega también A los diez puntos Rueda Está solo Alberto Villanueva Anota su punto número seis Su tercera ganasta 54-44 David Álvarez Penetra David Álvarez Le hacen un aclarado Y anota su punto número siete Dos de arriba Cartagena 56-44 Toca el balón con el pie Gonzalo Corta El pase que iba Mortal de necesidad Para El jugador de Godella Por tanto 14 segundos en la posición Sacará Rueda Zafón Creo que hubo empujón claro Rueda Zafón Lo vuelve a intentar de tres El rebote Para Cartagena Empieza a dilapidar el partido El equipo visitante Cartagena Tiene que jugar con cabeza Personal del cinco Es la primera Personal del cuarto Y primera personal del jugador Lógic Partió con poquísimas personales Viene Aston a recibir Se prepara la vuelta De Kiko Guillén Y ahora ataque Del 14 Gonzalo Entra Kiko Guillén Se va a sentar Gonzalo Pelota para Godella 7-23 para el final Juega Zafón Daniel Zafón Chulia Para Hugo Rueda Ríos Zafón Rueda De tres Pero muy desviado Rebote Cartagena Bien Cartagena cerrando Los rebotes El rebote defensivo Francamente Bien Apenas Y le han quitado Un rebote Ofensivo Los jugadores de Godella David Alvaro Bien Pasagota Bueno Cuando uno va tirando A la desesperada Y contratabla Anota un triple Eso Mala señal Para el equipo Contrario Se vuelve a quedar Pide tiempo El técnico Del Godella Porque el partido Se le escapa Pierden por 15 59-44 Arston David Alvaro De nuevo se vuelve a agotar El tiempo Vuelve a aprobar Los E3 Y a punto estuvo De anotar David Alvaro El tiempo se agotaba Pero aún quedaba 8 segundos Ataca Godella Hay un tiempo solicitado Por el técnico De Godella Creo que vale La canasta En un día Desafortunadísimo De Kiko Guillén Vale la canasta Y un tiro libre Para el dorsal Número 14 Desde luego Un partido Para olvidar Tiempo muerto Que había solicitado El técnico Pierde su equipo Por 13 Vamos a entrar En los últimos 5 minutos Quedan 5'57 Y el partido Se le está empezando a ir Es lo que piensa El entrenador Si anotasen Estaríamos empatados En este cuarto Por tanto No habrían reducido En 4 minutos Ni un solo De los puntos Con los que se fueron Al término Del tercer cuarto Perdiendo por 12 De Karte También La cabeceta Era como la de Piculo Sabe que era Un ruido así Que era la hombrera Muy grande Cartagena lleva 8 puntos 7 lleva Lo de ella Pero pueden ser 8 Si anota El tiro libre Borja García Luna Que llevaba La primera canasta Del partido El triple Con el que prácticamente Comenció su equipo En el primer cuarto Y estos canastas Que acaba de anotar ahora Con adicional Incluido Ya noto Sexto punto para él Sube la pelota Kiko Guillén Juega para David Álvarez Alberto Valleta Alston Perrault Moviendo bien La bola cartagena Kiko Guillén Niaro tocó Kiko Guillén Ahí va Borja Borja Niaro tocó En la jugada anterior Y estaba completamente solo 8 fallos ya consecutivos David Álvarez Con la bola Menudo Kiko Guillén Ahora ya no se atreve a tirar Alberto Valleta Malo el pase de Alberto Valleta Contraataque para Godella Zafón En la canasta del grosor número 14 Submunto número 8 Baja a 10 La ventaja de Invertimiento Menos de 5 minutos Alston Valleta Tropaje complicado Perrault Kiko Guillén Tendrá que tirar porque quedan 4 segundos Lo va a hacer Valleta Tiró Valleta y falló Rueda Zafón Rueda De 3 Y Godella Empieza a meterle miedo a Cartagena 10 puntos para Rueda No Pero ya lleva 11 3 triples 4-17 59-52 13 puntos lleva ya en este periodo El equipo valenciano Que ha vuelto a despertar Lo va a despertar Porque Había hecho 24 puntos Entre el segundo y el tercer cuarto Y ahora lleva 13 También es verdad que juega Juego a la desesperada No tiene más remedio Cartagena está colaborando Con los numerosos errores De Kiko Guillén Que se queda en el banco Queda en el banco Porque el partido que está haciendo Desafortunadísimo Vuelve Israel Que es el que va a sacar de fondo David Álvarez David Álvarez Cuatro minutos para el final El error de Alberto Ballesta Que había recibido un balón clarísimo De hecho una jugada de voleibol Yo creo que Me da la sensación de que Cartagena Está haciendo Los méritos para perder Juega rueda 11 puntos Máximo anotador de su equipo Aston frente a él Zafón Rueda Zafón de 3 Se queda 3'39 Volverá a sacar Israel De la línea de fondo Juega David Álvarez Israel Aston David Álvarez Viena tratando de consumir el tiempo Aston Amaga el tiro de 3 Ferragut David Álvarez está solo Se equivoca David Álvarez Por no tirar Y canasta del gozón número 15 Sigue bajando la La ventaja de Cartagena Todo presa de sus errores Aston David Álvarez Aston de 3 Agua Madre mía Qué forma de tirar un partido Qué forma de tirar un partido Cinco solo arriba Cartagena Ataca a Godella Y queda mucho tiempo Ahora quedan 2'47 Rueda De 3 No Agua Rebote Vallesta Menos mal que las jugadas claves No las están acertando David Álvarez Israel Alberto Vallesta Ferragut Ataque Qué desafortunado está el equipo de Cartagena Qué desastre Cartagena Qué desastre La forma de jugar al baloncesto Y tirar un partido De momento siguen 5 arriba Pero Se clavaron en el 59 Hace un rato Y ahí sigue Clavado en el 59 Y es la segunda personal de Cartagena Sacará a Godella de fondo Para dejar el partido En un puño Juega Zafón Juega Zafón Zafón Otra canasta del 14 Ya lleva 8 puntos Cartagena solo gana por 3 Clavado en el punto 59 Desde hace casi 5 minutos Jalón para Astor Jalón para Astor David Álvarez Ahora campo atrás Bueno no Esto es un auténtico desastre Esto ni los niños del colegio Vuelve a anotar el Gonzalo número 14 Se coloca ganado un punto Borja García hace el punto número 10 59-58 Esto es un auténtico desastre Pero qué equipo Esto no es un equipo Esto es Lo más parecido No sé No sé Esto es un Zafarrancho total Empeñado en perder Se han empeñado en perder Dicho que Godella no podía ganar Godella se está aprovechando De errores enormes Ahora hace Un momento Un tiro de 3 Que no tocaron Un pase de voleibol Que da Alberto Alberto Valle está santo ¿De qué? Cuando estaba a tiro Una persona en ataque Un campo atrás Que se ha convertido En una canasta Todo ello Falta de 1'34 Y ahora mismo Con el miedo En el cuerpo cartagena Claro 14 segundos en la posesión Ha habido tiempo muerto Sacan desde Campo de ataque Sacará Israel Astor Desaparecido en combate David Álvarez Acto David Álvarez Acto El tiempo se agota Otro error Pero bueno Es que hice Y el tiempo se agotaba Nadie miraba para tirar Bueno, bueno, bueno Esto es lamentable Lo que estamos viendo Esto es lo más parecido Al baloncesto En mera coincidencia Porque juegan 5 contra 5 Con un balón Y hay una canasta Y hay dos árbitros De 3 No King 13 puntos Por favor Javier Israel De 3 Bueno En el marco De la canasta En el marco De la canasta El tiro de Israel Este partido Lo ganó Ya dijo Que solo podía Perder lo que tenía Lo está perdiendo O sea Lo está tirando 7 minutos Sin anotar 4 arriba Un equipo que ganaba Un equipo que ganaba Por 15 puntos 14 puntos Y pierde por 4 Un parcial De 18-0 18-0 Se dice pronto ¿Eh? Bueno, ahora que pensé A tirar de 3, ¿no? Digo yo Bueno, pues acaba de perder El partido Cartagena Acaba de perder El partido Cartagena Qué auténtico desastre Pero un auténtico desastre De equipo Esto Esto no puede seguir así Esto No se puede un equipo Arrastrar Como está arrastrando El nombre de Cartagena Este equipo No puede arrastrar No puede arrastrar el nombre De Cartagena Como lo está haciendo Es un auténtico desastre Un parcial de 18-0 Un partido ganado Por 14 puntos Falta de 4 De 5 minutos Y lo van a perder Lo van a perder Porque da 16 segundos Y el equipo Vitante gana por 4 Y tiene la posición Me parece una auténtica vergüenza Lo que acabamos de ver En el día de hoy Una auténtica vergüenza Jugadores que Por libre Tirando a cada momento Jugadores como Israel Que no sé por qué Tira de 3 Que sigue tirando de 3 Cuando no notan Ni una vez de 3 Te bien lo he visto Notar un triple Y sigue tirando de 3 El último ha dado en el marco El anterior No tocó ni el aro Pero él sigue tirando de 3 Claro El equipo contrario Lo deja Déjame Déjalo solo Él puede tirar tranquilamente Para colmo Hoy jugadores como Ferragut Alberto Ballesta Que estaba sobresaliente Se ha contagiado Del desastre De sus compañeros Y este partido Ya no tiene dueño Y eco de ella Ahora hará una personal rápida Pero es igual Luego no tirarán de 3 Y luego tirarán de 3 El que no tiene que tirar Quedaban 30 Bueno pues lanzará Hugo Rueda Que lleva 11 puntos Para empatar Con su compañero Borja García Luna Que tiene 13 El parcial es ya De 19-0 19-0 Capaco Guillén sentado Vamos No se puede creer esto El que ha sido Un jugador profesional No puede pensar Que esto Sea baloncesto Esto es Algo que se parece Al baloncesto Vamos Ahora un 2 más 1 Para Israel Algunas horas más Que ha perdido 61-65 Y quedan 6 segundos 9-10 Tira la A fallar A meter La nota Otra personal Tiene que fallar los dos Tiene que fallar los dos Y ahora El equipo contrario Ojo Lleva 3 personales Nada más O sea que van a hacer la cuarta Para En caso de que fallara los dos Está por ver Que fallan los dos El dorsal número 15 Que anotó los dos Que lanzó Allá va El dorsal número 15 Se asegura La victoria De su equipo Paco bien sentado En el banquillo Y tú me pases a mí Claro Evidentemente Le van a hacer la persona Les queda una Y no ha habido personal Durante el partido Partido perdido Que ha perdido Cartagena No ha ganado De ella De ella ha ganado Porque le van a dar Los puntos del partido 62-67 Pierde Cartagena Por 5 puntos Yo creo que algunos jugadores Del UPC De Cartagena Deberían hacérselo mirar Porque No se puede jugar Al baloncesto De la manera Que estos chicos Lo hacen Cada uno haciendo La guerra por su cuenta Y un partido Que estaba ganado Por 14 puntos En 5 minutos Lo han destrozado Ellos solos Un campo atrás Una Dos Tres o cuatro Pérdidas de balón Tiro Extrañísimo De jugadores Que no deben de tirar Y algunos que deben de tirar Y que no han estado acertados Y Ahí está Un parcial Final De 20 a 3 Ha dejado el partido Con una ventaja De 5 Un equipo que ganaba Por 14 O sea Ha habido 19 de diferencia O sea 3 Un 3 22 19 de diferencia En estos últimos 7 minutos de partido Ha sido todo Desde el pabellón central La guerra por su cuenta La guerra por su cuenta